Por iniciativa de los ciudadanos, este martes 1 de junio se realizó una concentración en el Parque Central de Macas con el objetivo de viabilizar una solución temporal a la falta de pasos sobre el río Pano. Estas algunas intervenciones que derivaron en la conformación de un comité que empezó a funcionar, teniendo al ingeniero Marcelo Dávalos como coordinador. No se necesita mucha ciencia, no se necesita ser un técnico especializado, se necesita mucho sentido común y buena voluntad. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habilitar el paso vehicular para todas las personas. ¿Cómo? En la margen izquierda del río tenemos que hacer un terraplén, en la parte donde está la alcantarilla sana que hoy está tapada, debemos destaparla. Hacer un terraplén y sacar dos vías, dos vías que vayan una por la izquierda y la otra por la derecha y se conecten en la vía que va hacia el río Copuén. De esa manera no vamos a obstaculizar el paso, ni se va a interrumpir primero una fila, primero los de la derecha, ni primero los de la izquierda. Va a haber paso fluido. Es fácil, no es muy complicado. Que hay que proyectarse a futuro, verdad es. Que esta obra que hagamos inmediatamente puede colapsar en dos, tres días porque viene otra creciente, como puede ser que no y dure tres, cuatro, cinco meses. Pero hay que hacerlo. Tenemos que aprender a vivir con esto porque puede ser recurrente. Vamos a tomar acciones y esto es lo que vamos a hacer. Se formará un comité. Basta de reclamos en las redes. Basta de reclamos verbales. No vamos a referirnos ya a las autoridades. Desde este momento desconocemos la gestión de las autoridades. Desconocemos. Desde este momento nosotros ya nos reclamamos. Actuamos para enseñarles que aquí hay que actuar y no hablar. Y yo me pregunto, el ingeniero Gerardo Manchero, ¿acaso tendrá 100 bolquetas de algunos ciudadanos que se ofrecen a darlo? ¿Acaso tendrá unas 20 máquinas retroexcavadoras de algunos ciudadanos que poseen y que están listos y predispuestos a dar a este comité, a dar a este pueblo para que se construya ese paso? Yo creo que no. La buena voluntad que existe de los ciudadanos para conformar este comité no va a pasar más allá de buena voluntad. Porque unos trabajarán y otros no trabajarán. Doctor Germán Mancheno, aquí podemos sacar una resolución de que el Pueblo Unido exige al señor Prefecto Provincial, el Pueblo Unido exige al señor Alcalde a tomar una decisión que va en beneficio del pueblo construyendo el paso hacia Sevilla, Don Bosco. No nos pongamos en rebeldía porque no vamos a sacar nada ventajoso. Y si es que hay esa posibilidad de tener maquinaria, a lo mejor se realizará en 15 días o en 20 días. Pero si el Consejo Provincial, que tiene, creo yo, más de 100 bolquetas, a lo mejor, ingeniero, se puede hacer en 8 días. Ahí tenemos que estar nosotros también. Así no tengamos una bolqueta, así no tengamos el cuixqui, así no tengamos el billetón en nuestro bolsillón. Pero sí tenemos nuestras manos, sí podemos hacer un vasito de fresco, de limonada y llevar a quienes están trabajando también. Eso también es sumarse a este trabajo. Sería bueno que permita que los taxis o las motos o cualquier carrito particular ingrese a Celupano para que nos puedan recoger y venir. Vamos a pedir a las autoridades, no de rodillas, ni con escopetas, pero sí digna y honorablemente como lo merece el pueblo de Macas, el pueblo de Sevilla, de Juanboya, Taisha, Pablo VI, de Sucúa, de toda la provincia. Esto es necesario. Vamos inclusive a sumar al comité, a la asociación de volqueteros de acá para que sea nuestro brazo fuerte en el río. En este comité se incluyó a la ingeniera Mercy Molina como contadora, al ingeniero Genaro Mancheno como asesor técnico, al arquitecto Tomás Piedra, al ingeniero Fabricio Narváez representando a Sevilla Don Bosco, entre otros ciudadanos. Posteriormente, el comité ingresó a dialogar con el prefecto Rafael Antuni, quien acogió el pedido y confirmó que este miércoles se hará una gran minga interinstitucional para construir otro paso en lugar del que se llevó el río Pano el pasado día lunes. La prefectura ha estado trabajando desde mucho más antes. A pesar de no ser su competencia, estamos trabajando. El compañero prefecto ha dispuesto, incluso en la mañana de hoy, que las máquinas se trasladen para que empiecen a trabajar. Aparte de eso, también me acaban de informar que también bolquetes del sector privado se han sumado a esta minga. Aquí los delegados han escuchado también la buena predisposición de colaborar en todo lo que se pueda. Pero aparte de eso, también acabamos de hablar con el ministro de Obras Públicas, porque eso no puede quedarse así. Nosotros tenemos que seguir insistiendo a una solución definitiva. ¿Qué es lo que nos ha dicho el señor ministro? Marcelo Cabrera. Nos ha dicho lo siguiente. Estamos para declarar en emergencia la red vial estatal provincial, porque eso fue lo que le pedimos el día sábado con recursos. De este momento estamos reunidos con Tesoro Nacional y el Ministerio de Finanzas para conseguir recursos, para trabajar ya en las soluciones definitivas, no solo del puente Río Upano, porque tenemos problemas en la vía Chihuinda-Hualaquiza, tenemos problemas en la Hualaseo-Limón, tenemos problemas en la Méndez-Morona, tenemos problemas en la 9 de octubre Río Bamba-Huamote. Entonces, tenemos también que presionar que no solo se haga un parche en un lado, sino que también se solucionen los problemas de la provincia. También tenemos los problemas a Tihuintza, miren cómo está sufriendo la gente allá también. Se han comprometido también el equipo técnico de Obras Públicas, el ingeniero Patricio Ávila, está el ingeniero Delfín Rivadeneira del municipio de Morona, y también se ha sumado el ingeniero Genaro Mancheno. La señora gobernadora se ha comprometido a dar paso a los buses urbanos hasta el filo del río, y se ha comprometido a gestionar con los señores militares para que haya vehículos de los que tienen los militares, para que ayuden a pasar. La gente tiene que ser atendida en su necesidad. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago. ¡Gracias!